¡Eše! ¡Que se acabe! ¡Aaaaaaah! ¡Cuando tarea del vehículo, no pará para dos! ¡ invites! ¡Atráned el motor! ¡Cuando por la izquierda de acá, es de la patencia! ¡embide el vehículo! ¡Cuando tarea del vehículo! Encuentro, paro, pierna Con tu base, pierna, levántate la playera De un tiro contra el pichón, silencio Quieres la tapa, se la toca y el ruido de la mano Camine hacia atrás Encuentro, paro, pierna Amén 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 ¡Gracias! 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 Allá donde está el...